Dama, Dama de Cecilia Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa, y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar sello. Dama, Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer de un vividor. Ardiente admiradora de un novelista decadente, ser pensante y escribiente, de algún versal autora, aunque ya no estén de moda, conversadora brillante en cotel de siete a nueve. Hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles. Dama, Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer de un vividor. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, asidua en los sepelios, de muy negros lutos ellas. El sábado arte y ensayo, el domingo en los caballos, en los palcos del real, los test de caridad, jugando a remediar, ella es una. Dama, Dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer de un vividor. Dama, Dama Dama, Dama